Unos 12 estudiantes resultaron intoxicados presentando deficiencias respiratorias tras inhalar sustancia química, hecho registrado en el Centro Educativo Liceo Rafael Tomás Fernández de la comunidad Madeja. Cuando llegamos ya estaban trabajando normal y los muchachos empezaron a reflejar otra vez síntomas respiratorios. Sacamos unos 10 estudiantes de emergencia, otros fueron los padres a retirarlos y estamos aquí con ellos en el hospital. El problema fue por el olor a petróleo que hay en el liceo. Según detalles ofrecidos por la Dirección del Centro Educativo, en el plantel se realizan trabajos de remozamiento utilizando sustancias para la colocación de lona asfáltica. La situación que tenemos es que tenemos, como saben, una aula que tiene filtración. Entonces, además de la construcción de un comedor, el ingeniero fue a construir, o sea, fue a colocar lo que es la lona asfáltica y utilizó ciertas sustancias que son prohibidas por el Ministerio de Educación y que mundialmente están prohibidas. Él no informó de la situación. Y entonces, al no informar, la directora se encontró con la situación, cuando no daba el olor, de que no podía despachar por el hecho que en jornada extendida hay un protocolo de que usted debe, no debe suspender la docencia de manera repentina, porque después entonces uno tiene que pagar la comida. Nosotros le sugerimos a la dirección que despachara, ella a su vez llamó a la autoridad de competentes y no la autorizaron. Y eso trajo como consecuencia de que ahora tenemos 12 estudiantes intoxicados y algunos de ellos con condiciones graves de salud. Los afectados permanecen en el Hospital San Vicente de Paul de esta localidad, en tanto que otros fueron trasladados a otros centros de salud privado. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. ¡Gracias!